Muy buenas, estamos aquí con Miriam y Luis, que estamos delante del stand, como podéis ver, y ellos os van a contar un poquito qué os parece todo esto de la Gamers, ¿y es vuestra primera vez? Es la primera vez, además de hace bastante tiempo queriendo venir, hemos conseguido ahorrar un poquito, porque desde Cádiz la verdad que cuesta un dinero venir, pero bueno, se ha intentado, y la verdad que estamos, yo por lo menos estoy flipando. ¿Venís juntos? Sí, lo doy en el coche para que se haga más económico. Ya, ya, ya. ¿Y jugáis algún juego vosotros de Contra Sprite, League of Legends? ¿A qué jugáis? Al CSGO. Al CSGO. ¿Tenéis algún jugador favorito de Existence en el CSGO? El Capi, Flippin. No me imagino, es que lo intuía, ¿vale? Unas palabras para Flippin. Es tu momento. A ver, Capi me debe todavía una partida. No se me olvida, ¿eh? Que lo sepas, va por ti. ¿Y tú algún jugador, el que esté más bueno, él no te escucha, ¿vale? Vale. ¿Cuál está más bueno de todos? Hombre, yo soy pro Arky, aunque ahora mismo no... Arky estaba por aquí, ¿no? Exactamente, lo he dicho por ahí, pero yo con Arky ha muerto. Y alguno que esté ahora en Existence, venga, mojate. Bueno, no hace falta que tengas el que está más bueno. El que te guste más jugando, venga. So good. So good. Y ahora os imaginaos que podríais vivir dentro de un videojuego, ¿vale? Podéis elegir el videojuego que más ilusión os haría, yo qué sé. Imaginaos que sois los protagonistas. ¿Cuál os gustaría? Yo soy pro Rainbow Six. ¿Y por aquí? Yo me quedaría con Counter. Con Counter. Y ahora imagínate que te puedes casar con algún personaje de cualquier videojuego, ¿vale? Piensa. Piensa, ahora vengo contigo, voy con la churri. Tú, te puedes casar con un personaje, cualquiera. Con un personaje de Rainbow. No, no, de cualquier videojuego. Cualquier videojuego, pues yo me quedo con el de Assassin. Ah. Assassin. ¿Y por aquí? Yo me quedo con mi mujer. ¡Ay, la madre! ¡Pero qué pelota! ¿De dónde lo has sacado? De estos no quedan, ¿eh? Dale, freer. ¡Ay, madre! Vale, y si ahora os digo, por ejemplo, pensad, la primera palabra que se os viene a la cabeza cuando os digo Existence. Una palabra solo. Amor. Familia. Familia. ¡Qué bonito, qué bonito! Y por último, ¿os gusta? Bueno, ¿qué es lo mejor que veis de Existence como club? ¿Qué es lo que más os gusta? Lo que más me gusta de Sitchem fue que la familiaridad que hay en el equipo, el apoyo que hay entre todo, la gana que tienen siempre de ganar. ¡Qué bonito! Seguirlo, me encanta. ¡Qué bonito, qué bonita que es! ¿Y por aquí? ¿El qué? Yo no me he enterado. No, no, no te puedes copiar. Ah, la pregunta. ¿Qué opinarías tú de Existence? O sea, ¿qué es lo que más te resalta de Existence? ¿Lo que más te gusta? ¿Lo que podrías mejorar? Lo que más me gusta son los fieles. El fan base que tiene me encanta. Y mejorar... Nada, porque somos los putos amos. Hay poco más que mejorar. ¡Qué pareja más bonita! Me los llevo para Barcelona. Pues bueno, pues esto es todo. Si queréis decir algunas palabras a la cámara es vuestro momento. Si no... Pues necesitamos una mascota y yo estoy dispuesta si queréis. Es verdad, voto por la mascota. Yo creo que Bombdalf o Alex compren el papel perfecto para hacer de mascota. Pues nada, un besito muy grande y que disfrutéis del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.